Tendrá la Universidad Cienfueguera un nuevo espacio académico que estratégicamente creará alianzas para la internacionalización del conocimiento. Para ello, la Casa de Altos Estudios, además de la convocatoria a participar en la modalidad presencial, retomará el intercambio por la vía online desde el posicionamiento del programa académico en varias plataformas digitales que facilitarán el acceso a contenidos de impacto en las sociedades. Con el antecedente de las tres conferencias científicas internacionales de la educación superior, el certamen que se efectuará del 25 al 28 de octubre ya invita a autoridades, académicos, investigadores y especialistas para que asistan al evento más importante que convoca el centro en su página institucional y en los perfiles de la UCF en las diferentes redes sociales. Promover el conocimiento y las investigaciones del contexto universitario en relación con las empresas, así como en su vínculo con las sociedades en desarrollo, será el propósito de la primera Convención Internacional de la Educación Superior que se efectuará a finales de 2022 con sede en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.